Oye, no os lo vais a creer, pero Feijo ha propuesto una nueva manifestación, efectivamente. Aquí lo tenéis. Feijo convoca una nueva manifestación el 28 de enero y promete una ofensiva política y social sin cuartel y sin descanso. Es decir, otra más. Porque después de todas las que llevamos, pues otra ofensiva social, política, sin cuartel y sin descanso. Esto me suena ya un poco al lenguaje medio de guerra civilista. Sin cuartel y sin descanso. Quiero decir, eres el líder de la oposición. Tienes la mayoría escasa que tienes dentro del Congreso de los Diputados. Igual lo que tienes que hacer, más allá de este discurso de manifestación, sin cuartel y sin descanso, lo que tienes que hacer más que esto, tal vez, digo yo, igual estoy loco, igual no entiendo demasiado de política. Igual mis cuatro años y pico de estudios en ciencias políticas no dieron demasiado buen fruto. Pero yo creo que la forma de luchar contra un gobierno es desde las instituciones, haciendo oposición útil y además ganando las elecciones. Si tú quieres hacer una ofensiva política y social, oye, fantástico. Manifestarte está dentro de tus derechos. Pero sobre todo, si lo que quieres es cambiar las cosas y las cosas no sean así, lo que tienes que conseguir es más votos. Punto. Ya está. Y ese discurso de soy el ganador, no soy presidente porque no quiero, ya está un poco agotado. Y ahora que pases literalmente al sin cuartel y sin descanso, que suena pues eso, un poco a no aceptar los resultados electorales, pues no sé, es medio peligroso. Pero vamos a escuchar al bueno de Feijó, a ver qué tiene que decirnos sobre una vez más las manifestaciones que van a convocar en toda España, porque iban haciéndolo desde el día uno en el que se dieron cuenta que no iban a gobernar. E incluso, recordad esto porque a veces se nos olvida, pero el día de antes, dos días antes de hecho, de la investidura de Feijó, porque Feijó se presentó a una investidura que no sacó adelante, es decir, tuvo más votos en contra que a favor, antes de su investidura, él mismo hizo una manifestación en contra de la investidura de Pedro Sánchez. O sea, fue algo delirante porque cuando a dos días vista era su propia investidura, en lugar de hablar de su programa de gobierno, de qué iba a hacer si conseguía ser presidente del gobierno, su programa económico, de empleo, social, qué iba a pasar, lo que estaba haciendo era, dos días antes, manifestarse en contra de una investidura de Sánchez hipotética que todavía ni siquiera estaba encima de la mesa. Pero bueno, llevan desde entonces en la calle, yo qué sé, gritando y diciendo elecciones, elecciones, como hijos míos, pero si elecciones hubo hace dos días, hubo hace dos días elecciones, no salieron bien, igual habría estado mejor, pues yo qué sé, hablar de algo más, además de Chapote, de Bildu, de ETA y de Puigdemont, igual os habría ido bien a hablar de economía, que es lo que dijo Feijó que iba a hacer cuando vino a Madrid después de que Ayuso le cortase la cabeza a Pablo Casado, pero bueno, una vez más, manifestación en la calle. El próximo 28 de enero volveremos a la calle. Novedad. Volveremos a la calle en un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo excepciona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislación. Es que una vez más, España está a punto de romperse, igual que lo estuvo en el 2023, al igual que lo estuvo a punto en 2022, al igual que en 2021, al igual que en 2020, al igual que en 2019, al igual que en 2018, madre mía, pero se llevan desde el 2018 diciendo que se rompe España, el Estado de Derecho, y que se ven de cachito a cachito los independentistas, pues sí, pues lo de siempre. De hecho se iba diciendo desde los años 90, desde el primer pacto que estableció Felipe González con Jordi Puyol, que entonces, bueno, pues Jordi Puyol, ya no hace falta que diga más, ya se decía, traiciona a España, España se desmembra porque las cesiones a los independentistas, entonces no eran independentistas, a los nacionalistas catalanes, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues se lleva diciendo desde entonces, se lleva acabando con España sistemáticamente, siempre que gobierna la izquierda es el cuento de literalmente Pedro y el Lobo, que se acaba España, que se acaba España, dice Pedro, y nunca se acaba España, y al final ya nadie te cree, porque es lo que dices siempre. Te has convertido, tu discurso apocalíptico, alarmista, se ha convertido básicamente en el paisaje, que estamos acostumbrados a ver, pues bueno. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será, insisto, sin cuartel y sin descanso. ¿Pero quién está hablando aquí? ¿Isabel Díaz Ayuso, Aznar o Feijó? Pues evidentemente están hablando los dos primeros, Ayuso y Aznar, y Feijó simplemente le pone cara a eso, porque Feijó, y lo sé de buena mano, de gente que curra dentro, que ha dicho que literalmente está cansado, que no puede más, que literalmente quiere tirar la toalla, pero que está aguantando ahí y que no dice nada, que le vaya a molestar a Ayuso, que le vaya a molestar a Aznar. Por lo tanto, lo único que dice es, bueno, se ha metido de lleno en esta ofensiva declarativa, que se van por todo lo alto, es decir, las barbaridades más grandes de cigarra sin cuartel, no sé qué, no sé cuántos, para no descontentar, para tener contentos, y para que no le critiquen después a Aznar y Ayuso, que siguen esta línea declarativa siempre, está completamente pasada de frenada, pasada de arrosca, pero bueno, lo hace para que no le critiquen a la interna, porque también tiene miedo él de que le acaben acuchillando de manera pública, igual que ocurrió con su antecesor, con Pablo Casal. Nunca, nunca dejaremos solos a la mayoría de los señores. Es inactable, ilegal y amoral. Bueno, ilegal lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional, si es ilegal, algo de lo que se hace, que para eso os encargáis de llevarlo todo al Tribunal Constitucional, desde el matrimonio igualitario hasta el aborto, hasta los impuestos a las grandes fortunas, hasta los impuestos a las energéticas y a la banca, todo lo lleváis al Tribunal Constitucional. Oye, hacer política no, pero llevar cosas a los tribunales para intentar tirarlas, sobre todo cuando son cosas beneficiosas, oye, sois auténticos profesionales, y no os sale bien nunca. De hecho, después en muchas ocasiones os beneficiáis de las cosas que al principio habíais criticado y habíais intentado tumbar, porque también decíais que eran ilegales y amorales, como el matrimonio igualitario o el aborto, pero bueno. Que la extorsión a la que el Partido Socialista se está sometiendo sea satisfecho. Es curioso, porque cuando el Partido Socialista pacta con nacionalistas, es extorsión. Cuando lo hace el Partido Popular, por ejemplo, cuando lo hizo Aznar para gobernar, que pactó también con Jordi Puyol, entonces es un pacto de Estado a la altura para integrar a gente del nacionalismo catalán dentro de la gobernabilidad de España. Ojo, si lo hace la izquierda es cesión, extorsión, rotura de España y venta a cachitos por fascículos de nuestra amada patria. Oye, no cuela, no cuela. Fecha por los ciudadanos de nuestro país, convirtiéndose en ciudadanos de segunda, otorgando privilegios a un territorio en perjuicio de los demás y repartiendo recursos y escribiendo leyes al ritmo y al dictado de un partido independista. Pues ahí lo tenéis. Bueno, ¿quién va a asistir a esta manifestación? Porque ya llevan unas cuantas, la verdad que es un poco cansino, y además de las manifestaciones delante de Ferraz y demás, lo llamaban noviembre nacional. Pensaban que iban a hacer, pues yo qué sé, un levantamiento nacional, el mismo nombre, como el 18 de julio, por esas reminiscencias franquistas que tienen cierta parte de la derecha española, por gracia. No le salió demasiado bien, pero ahí sí que estaba el Partido Popular, ahí estaba Vox. Bueno, la pregunta, ¿qué va a hacer Vox? Recordad que ahora Vox, por esas fechas más o menos, además por el 28, van a tener su asamblea general o asamblea nacional o yo qué sé, la asamblea que hacen para decidir la reelección de Abascal. Que Abascal se dio cuenta que Ortega Smith quería quitarle el puesto, quería moverle la silla, y dijo, no, no, esto hay que hacer algo rápido, rápido, por Dios, hagamos algo rápido. Y entonces dijo, vamos a adelantar, porque esto no tocaba ahora, no tocaba en enero, tocaba dentro de unos cuantos meses, vamos a adelantar la asamblea esta para que me ratifiquéis como presidente de Vox, que no quiero que aquí nadie me mueva el espacio, y creo que va a ser más o menos por esas fechas, por finales de enero, coincidiendo con la manifestación del Partido Popular. Entonces, ¿qué ha dicho Vox? Bueno, pues vamos a estar nosotros liados intentando que Abascal no le muevan la silla y pueda seguir siendo presidente de este chiringuito llamado Vox. Y por lo tanto... A participar de la... Ha dicho lo siguiente. Pues bien, nosotros no vamos a participar de la ceremonia de confusión... Vaya, por Dios, qué pena, qué pena. ...que quiere liderar el señor Feijóo... ¿Cómo la ha llamado? De la ceremonia de confusión... La ceremonia de confusión. Porque en cambio, a lo que alentaban ellos para ir a manifestarse delante de Ferraz con Abascal, que insisto, es el líder del tercer partido del Congreso de los Diputados, diciendo, vamos a Ferraz, es decir, llamando literalmente a ir a la sede de un partido político adversario para manifestarse y, básicamente, colgar muñecos de Pedro Sánchez a palearlo y, pues, las cosas, las barbaridades que hemos visto estos días. Pero lo que plantea aquí Feijóo es una... ¿Cómo la ha llamado? Participar de la ceremonia de confusión. La ceremonia de confusión. Bueno, lo postularé directamente a aquel arre fascista, pero bueno. Que quiere liderar el señor Feijóo y Génova. El señor Feijóo ha decidido emprender una estrategia que parece más propia de querer confundir a los españoles. La misma estrategia que vosotros, la de manifestarse y no aceptar un resultado electoral, pero bueno. Os podéis hacer los dignos, todo lo que queráis. De querer blanquear a Pedro Sánchez... ¿Pero qué blanquear? Pero sí Feijóo. O sea, es que me parece alucinante las disputas internas de la derecha. ¿Pero qué blanquear? Si estaba diciendo ahí Feijóo que vamos a dar una guerra sin cuartel. ¿Qué blanquear? ¿Dónde veis el blanqueamiento de Pedro Sánchez aquí? En lugar de la estrategia que tiene Vox, que es la estrategia de la convicción. Vale. De la oposición frontal y total al peor gobierno que hemos padecido. Literalmente lo que ha dicho. Oposición sin cuartel. Guerra total sin cuartel, que ha dicho Feijóo. Y esto es oposición total. O sea, que me expliquen las diferencias. Porque me parece exactamente la misma mierda. La misma mierda de no entender que has perdido una selección. En nuestra historia reciente. Un gobierno que está dispuesto a mercadear con lo más preciado que tienen los españoles. Que es su nación. Por tanto, nosotros, insisto, no vamos a participar de la ceremonia de la confusión a la cual ha convocado. Es que mercadea con España hasta Feijóo ya. Es que es tremendo. Hasta Feijó mercadea con España. Es maravilloso. El señor Feijóo. El próximo domingo, sábado de enero. Pero eso sí, a la vez, les decimos a los españoles que Vox, como ha demostrado desde el primer día, va a hacer una oposición sin cuartel. Hombre, muchos lo no demuestran. Porque para empezar, llegan tarde a todas las sesiones en el Congreso de los Diputados. No proponen enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Es decir, trabajar, trabajar, de oposición. O sea, manifestándose en ferraz todo lo que queráis. Si eso lo consideráis trabajar, vale. Pero lo que es haciendo oposición en el Congreso de los Diputados... Oye, deja un poco que desear ese trabajo sin descanso que decís. Pero bueno. Total y absoluta en todos los frentes. Institucional, jurídico... Lo mismo que ha dicho Feijóo, literalmente. Lo mismo. En las calles. Lo mismo. Pero con coherencia, con convicción, con ideas y conscientes de que el camino no es, en ningún caso, estar cerca o al lado de los responsables del golpe de Estado. Sino enfrente y trasladando esperanza e ilusión y, sobre todo, un proyecto alternativo al que plantean unos y otros. Pues, ¿qué queréis que os diga? Ha dicho, literalmente, ha dicho, nosotros estamos completamente en contra de lo que ha dicho Feijóo. Ha procedido a decir exactamente lo mismo que dice Feijóo en todos los frentes, judicial, político, en las calles, no sé qué. Porque oposición frontal ha dicho lo mismo que Feijóo y después ha acusado... Es que no puedo. Ha acusado a Feijóo de estar del lado del golpe de Estado de Sánchez. O sea, me encantan estas disputas y entradas que tienen porque ilustran a la perfección lo perdidos, lo jodidamente perdidos que andan últimamente. Simplemente me queda mirar, coger palomitas, comérmelas y aplaudir. Esta gente podría haber sido ministra. Esta gente podría haber estado dentro del gobierno de España. Y, por fortuna, están haciendo el bobo de esta manera. Nos prefieren Ferraz haciendo el tonto que en el gobierno de España gobernando, la verdad. Nos podemos dar la enhorabuena.